Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de apertura de cajas y hoy chicos y chicas vamos a abrir cajas de mucho riesgo, mucho beneficio y os voy a mostrar el nuevo modo que ha llegado a Kidro. Pero antes, como siempre, os enseñó cómo depositar. En la descripción tenéis un enlace que os lleva a la página y además a sorteos para depositantes que tenemos el sorteo diario, que está a punto de acabar formado por 3 cuchillos de 600 dólares de valor y el mega sorteo, chicos y chicas, para aquellos que depositen 30 dólares en los últimos 30 días, formado por 3 cuchillos de 1.750 dólares de valor. Os recuerdo siempre utilizar el código BLACK para que se acumulen todos vuestros depósitos en los sorteos. Os dan además un 10% extra en vuestro depósito y la forma de pago es la que tenéis en pantalla. Así que chicos y chicas, antes de empezar, vamos a ver por encima el modo conquista. Si veo que me lo pedís en comentarios, el próximo vídeo lo hacemos solo enfocado a este modo, ¿vale? Básicamente, es un modo de misiones, ¿vale? Podemos elegir el nivel de dificultad. En este caso, el nivel de dificultad es lo que os va a costar completar las misiones. Como veis, el modo recluta, que es el más sencillo, depositar la cantidad de un dólar, crear contratos por un valor de 2 dólares, abrir cajas, etcétera, etcétera, ¿vale? Estos son, como digo, ejemplos. En este caso, que el modo veterano es el difícil, os exigirá más dinero. A medida que vayáis completando las misiones, como por ejemplo esta de aquí, vamos a ver que nos piden depositar 4 dólares y abrir cajas por 4 dólares, pues a medida que vayamos completando nos darán puntos, ¿vale? Y en base a eso nos darán recompensas en formas de skin, según he visto. Me gustaría ver si compensa o no. Como es el primer día que veo esto, voy a esperar un poquito a hacer el vídeo, a recomendaros qué es mejor, qué es peor. Y lo dicho, darle un try, yo también lo veré por mi parte y evidentemente grabaré un vídeo al respecto e iremos comentando, ¿vale? Mientras tanto, chicos y chicas, vamos a hacerlo de toda la vida. Vamos a hacer batallas de caja, pero en modo conquista, que me llama bastante la atención. Vamos a abrir las cajas más caras de mucho riesgo y mucho beneficio. Voy a empezar por una caja que personalmente a mí no me ha ido muy bien. Voy a poner underdog. Hoy no siento que la cosa peor es que no suelta. Es un agarrado de la hostia. Ya lo veréis. Caja de mucho riesgo, mucho beneficio. Lo dicho, chicos y chicas, son cajas que, joder, le han enchufado ya un M4. Te dan un vale de un dólar o, por el contrario, te da una skin que vale mucho dinero. Peor, personalmente, a mí no me va bien. De hecho, tiene la misma probabilidad que la de póker, pero la de póker me enchufa bastante más. Como veis, hay skins como la WPF de más de mil dólares, la Gola Arabesco, el M9. Hay skins que son una auténtica barbaridad. De momento, chicos y chicas, la cosa no va mal. Hemos puesto 400 dólares cada uno. Por lo tanto, de momento, tranquilidad. Porque nos enchufa un M4 Factory New. Y si no me equivoco, eso ya es más de 400 dólares. Venga, va. Peor, no me jodas. Barata, 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 barata. Uhhh, mi nueva weas. Vale, 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 vale. La cosa se está poniendo candente. ¡Oh, me pepade! ¡Oh, me pepade! ¡Let's fucking go! No me la troles, eh. Peor, no me la troles. No me jodas. Vale, o sea, vale. Lo único que me puede joder es el M9 y la Gola Arabesco. Tiene que tener un porcentaje ridículo. Un porcentaje ridículo. Perfecto, chavales. Por favor, Peor, no me jodas, eh. Vale, una Factory New. ¡Ahí lo tenemos! ¡Factory New! Y lo que hacemos, chicos y chicas, es ganar 1077 dólares. Por lo tanto, nos hemos más que doblado. ¡Perfecto! Pues cuchillito que se puede venir también para sorteo. Un mariposa Factory New. Nada, nada mal. Ok. De hecho, fijaros, tengo cuchillito reservado para más sorteos. Así que, ya sabéis, si lo reventáis, yo os pongo más, como siempre. Creo que voy a poner dos para dos. Es que, en estas batallas, tío, yo pienso que dos para dos renta es la de mucho riesgo, mucho beneficio. Y en el resto de cajas, personalmente, pienso que no compensa en absoluto. Porque el riesgo es más alto que lo que te dan. No sé si me entendéis, ¿no? Caja, que como veis, en lugar de un vale de un dólar, tres céntimos. Pero es que si te toca algo, te puto forras. Por ejemplo, estos son 242. Joder, ¿sí que ha bajado ese puto arma? ¿Cómo están las skins, eh? Estamos en situación complicada. Unos guantes muy ricos de 586 pavos. Y fijaros cómo va. Supuestamente tiene un 10%, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que deberían tocar cuatro skins, ¿vale? Llevamos dos. Ah, no, ni a mí nos tendría que soltar una. Ahí tenemos otra. Vale, en teoría, seguimos en cabeza. A ver, me toca la mía. A ver, bueno, en teoría... ¡Uy! Una Lightning Strike, tío. ¿Cómo va este tío, eh? Joder, ¿cómo va este tío? Antes he carrileado yo y ahora me está carrileando él. Bueno, como veis, es un 10%, pero hay gente que tiene mucha suerte y luego estoy yo. Vale, en teoría, chavales, 1.300... Le deberían dar algo de 800, 700... Tiene que ser algo muy bestia, ¿eh? Para que perdamos tiene que ser... La Unita IG supongo que habrá bajado también. No sé qué pollas tiene que ser, pero tiene que ser una barbaridad. Bueno, una P250. Ni tan mal. Uppercourse. ¿Cuánto tenemos, chicos y chicas? ¿Mil...? ¿Cuánto? 996. Pensaba que era más, la verdad. Hemos ganado más antes, pero tenemos dos cuchillos mariposa. Brutal, ¿no? Crimson Web, que se nota bastante más el desgaste, pero bueno. Ya con esto, creo que más o menos, chicos y chicas, tenemos con lo que habíamos empezado o un poquito más. Ahora toca la gorda. Ahora toca la importante, chicos. Ahora toca la de tarifa. Es, sin lugar a duda, la más cara. De hecho, voy a hacer una cosa. Voy a mezclar. Y va a ser la batalla final, ¿vale? Voy a mezclar. 12 y 12. A tomar por culo. Y es que son colegas, tío. Le voy a poner clásico. El Pebor ese no le conozco de nada, pero esto sí. 24 cajas y con esto acabamos el vídeo del día de hoy. Puede ser la mayor estampada de la historia o la mayor locura. ¡Caja de stacks! Vamos a ver. Vamos a ver, tío. Venga, va. Dame una puta alegría, stacks. Venga, va, 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 va. Caja que vale de la de mucho riego, muchos beneficios de las más baratas, ¿vale? Y una caja que... que como te toca un cuchillo... Sobre todo el flip knife. Este no tanto. Como veis, es ganar un por 10. Es que ganas un por 10, pero es el flip knife. Ese es una barbaridad. ¡Ahí le han tocado los guantes, por cierto! Yo no los he catado nunca, stacks. A ver si un poquito de bidilla te da conmigo. Batalla de 1.080 dólares, ¿eh? Se dice pronto. La de tarifa, como sabéis, es la más cara de toda la página en cuanto a mucho riego, mucho beneficio. Te puede soltar el megabombazo. Y de hecho, es que... Es que esto no sé si va a decidir la batalla, ¿eh? ¿Vosotros creéis? ¡Gracias, stacks! Que esto va a decidir la batalla. Porque es que, claro, en la de tarifa te suelta una barbaridad y ¿qué coño haces? Es que en la de tarifa vais a puto flipar ahora, ¿vale? Yo, según mis recomendaciones, que si queréis probar estas cajas, que son personalmente muy caras, yo probaría la de stacks siempre en batalla 2 para 2. En batalla 1 para 1, pienso que no tienes tantas probabilidades de conseguirlas. Si la haces 1 contra 3, personalmente también pienso que es muy difícil ganar. Tienes un 25%. Yo considero que el 2 para 2 lo han puesto para este tipo de cajas. Así que nada, tenemos 320 dólares. Ellos no tienen nada. Chicos y chicas, que empiece la magia del festival de skins caras. Como veis, cualquier skin menos el navaja y la pegatina nos haría perder. Así que mucho ojo, chavales. Mucho ojo porque esto decide que el día salga redondo, ¿no? Venga, va. Vamos a salir, va. 10%. Tiene el mismo porcentaje que la de stacks. Bueno, la de stacks creo que tiene más. Que la del poker y el pebor sí. Es exactamente lo mismo. La blue fojo, la toma por culo. Veis, ya son 600 pavos. Ya son 600 pavos. Necesitamos un bombazo, por favor. Necesitamos tarifa que... Me cago en la puta de oros. El underdog. Me cago en la puta de oros. Esto nos jode mucho, ¿eh? Le ha enchufado la puta WPFAD, tío. Por favor, tarifa. Un día solo voy a abrir cajas de este pibe y a ver qué pasa. Si me lo pedís en comentarios, hacemos un día de solo tarifa. Y a ver qué ocurre. Hacemos batalla uno para uno, uno para dos, uno para tres y dos para dos. Venga, prometido. ¡De verdad! 3.000 pavos, tío. El underdog, tío. Es que encima aquí decides... ¡Es que no hemos tenido nada de suerte! ¡Atraco! ¡No! ¡No! Es que nos salva. Una Wild Lotus y... Y una Glofade creo que no. Una Gugnir, claro. No hemos puesto eso a pedir. Pues, chicos. Colorín colorado. La última batalla la hemos palmado. ¡Qué puta barbaridad! Pero, oye, salgo contento. Salgo con dos cuchillos mariposas. Que se pueden venir para sorteos, por supuesto. De hecho, puede ser el último sorteo mensual, ¿eh? Sorteo de 3.000 pavos. Así que, ya sabéis, depende de vosotros. Y con esto acabamos el vídeo del día de hoy. Recordad, modo conquista. ¿Lo probamos o no? Hacedmelo saber en los comentarios. Espero de corazón que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos esta tarde con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau!